Fernando Redondo, estrella del Real Madrid y también del Milan en Primicia Deportiva y hoy lo tenemos en Colombia porque es embajador de la Liga Española y quiero contarle, Fernando, pues primero que nada, bienvenido y segundo, ¿qué significa ser embajador de la Liga? Para mí es un gran honor, la verdad que poder transmitir los valores de la Liga lo atractivo, lo apasionante de esta competición alrededor del mundo en este caso, aquí en Bogotá, que la verdad, para mí es un placer estar nuevamente Hablemos un poco del Real Madrid, Solari ha hecho cosas buenas al frente del equipo merengue pero resulta que en unas recientes declaraciones un expresidente del Real Madrid dijo que estaba muy cerca Mourinho de dirigir el equipo de la Casa Blanca ¿Cree que puede llegar Mourinho a dirigir el Real Madrid? ¿Ya lo dirigió entre el 2010 y el 2013? ¿Cree que puede volver a hacerlo? ¿Y será que si es algo bueno que vuelva? La realidad es que Santiago Solari tiene contrato hasta el 2021 y esa es la realidad del Real Madrid yo creo que él lo está haciendo bien evidentemente ha asumido en un momento muy delicado del equipo después de un mal inicio de Liga la salida de Lopetegui yo creo que el Madrid está en un proceso de reconversión obviamente la ida de Cristiano Ronaldo también ha pesado para el equipo no es fácil sobreponerse y adaptarse después de bueno justamente esos goles que te aseguraba Cristiano a lo largo de una temporada con lo cual el partido de hoy, el clásico va a ser bastante importante también de cara al futuro aunque el Madrid considero que siempre tiene esa grandeza que se sobrepone a los malos momentos los rumores de entrenadores y de futuro siempre hay en el Madrid creo que nos estamos cercanos sabemos de eso pero no sería digamos oportuno hablar justamente con lo cual estamos acostumbrados a que ya sea entrenadores, jugadores y demás alrededor del Madrid siempre estén ahí, muy cerca, sobrevolando y que se hable la realidad es la que hay creo que el Madrid tiene grandes jugadores hoy en mi inicio me parece una aparición importante con mucho futuro evidentemente tiene que evolucionar también pero con su juventud tiene un gran potencial evidentemente el Madrid en los últimos años ha ganado estas Champions de manera seguida que bueno, es algo histórico, es algo inédito y único con lo cual renovar objetivos no es fácil evidentemente como te decía en un principio también hay un proceso de reconversión, de traer nuevos jugadores pero no es fácil, no es fácil porque es el Real Madrid sabemos que cuando el Real Madrid golpea una puerta los precios se disparan y que además las grandes estrellas están bien atadas con lo cual el Madrid trabaja en ello y seguramente que va a estar a la altura de las circunstancias y de la historia si el Real no gana la Champions es un fracaso teniendo en cuenta que ya la Liga está o estaría un poco más lejos en el caso de que gane el Barcelona el día de hoy y que la Copa del Rey pues ya obviamente es un objetivo perdido sería un fracaso la verdad es que en fútbol si bien hoy estamos pendientes de este clásico veremos en el caso de que gane el Madrid creo que todavía sigue en carrera la diferencia es importante porque en el fútbol todo puede pasar en Madrid siempre estás obligado a ganar entonces esa palabra no existe porque uno sabe de la máxima exigencia siempre entonces en Madrid tenés que ganar y a veces eso aún no alcanza con lo cual la presión y la exigencia es algo que uno tiene asumido y que sabe que obviamente la lucha es esa es decir, ganar cada una de las cosas se puede y no se puede porque justamente este es fútbol los demás también juegan y la fortuna a veces también hace su papel bueno, un objetivo del Real Madrid en los últimos años ha sido Eden Hazard pero con la sanción al Chelsea quizá no es muy difícil que Hazard llegue al Real Madrid ¿será que James podría volver a suplir la necesidad de ese 10 en el Real Madrid? bueno, claro, James tiene una gran jerarquía y esto depende un poco también del entrenador que esté, si continúa Solari hay que ver cuál es su pensamiento yo soy de la idea de que siempre los grandes jugadores los quiero en mi equipo después veré cómo los acomodo acomodo las piezas para encontrar el mejor rendimiento pero creo que es una buena posibilidad sobre todo porque James pertenece al Real Madrid hay que ver obviamente cuáles son los deseos del Bayern pero creo que esto en poco tiempo lo podemos saber y por último, Fernando ha Falca ahora vinculado con un par de equipos en Italia con el Alasio y con el Milan eso es más rumores que cualquier otra cosa ¿cree usted que sería bueno que Falcao llegue al Milan? un equipo donde usted es referente y sí, siempre tuve también una debilidad por Falcao es un jugador con una capacidad para moverse dentro del área una capacidad de definición muy inteligente para jugar evidentemente toda su experiencia es importante para cualquier equipo en el caso de que llegue al Milan para mí sería satisfactorio bueno Fernando, muchas gracias y un saludo a toda la gente que nos está viendo en este momento en Primicia Deportiva muy bien, para todos ellos un gran abrazo y un saludo si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva y suscríbete a Primicia Deportiva